Ella es una escultura, también es cultura, lo que es tan dura, tiene para dar un ser. FMI. Gracias a la academia, anda atrás de ella, aparte de ser bella, su mente es un diccionario. Con otra luz, un día común. Hola amigos de E-Show. Hola amigos de E-Show. Yo soy Nathalie Gómez y es un honor compartir este momento de cultura general con todos ustedes. Y estas son las efemérides. Y hoy es lunes 26 de agosto y un día como hoy, pero en el año del 2013, Warner Bros. anuncia que lanzará a la venta una colección de ropa de superhéroes, la cual diseñará la artista Lauren Mossi. En el año de 1941, nace el director, actor y productor francés, Barbet Strangtelsenck. Empieza su carrera en el cine francés en la década de los 60, al lado de James Longs Grandens y Jaquen Roy Vivite. En el año del 2014, por segundo año consecutivo, la Muestra Internacional de Cine de Venecia arrancará con una cinta de un director mexicano. La 71 edición iniciará con el filme de Alejandro González Iñárritu, que presentará en Premier Internacional Britman Haunted Woodquake One, Warphing on a Orange. En el año de 1976, nace la cantante rusa Zenfira Talagogona. Es vocalista y líder del grupo ruso The Rock Zenfira. Un día como hoy, pero en el año del 2006, la miniserie 24 se convierte en la triunfadora de las 58 entregas del premio Emmy al ganar las categorías estelares del Mejor Serie Dramática. ¡Yo no soy dramática! Ya ha llegado el momento del dato curioso. ¿Sabías que los hombres sabios son educados por la razón? ¿Los de poco entendimiento por la experiencia? ¿Los ignorantes porque sí? ¿Y las bestias por la naturaleza? ¿Lo entendieron? Yo no. Y un día como hoy, 26 de agosto, pero del 2019, sigue viendo El Show. Hola, amigos de El Show. ¡Chau, amigos de El Show! ¡Chau, amigos de El Show! ¡Ataxada! ¡Escándalo! ¡Ay, Jessy! ¡Ataxada! Se escuchó un grito allá en la tribuna.